Andrea Escalona no soporta Mauricio Mancera. Te diremos qué sucedió. Hola Faraduleros y Faraduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este canal de información de espectáculos. Me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta relación que tenían de amistad. Mauricio Mancera, conductor de televisión, y Andrea Escalona. Les platico, ellos eran verdaderamente, como decimos en México, uña y mugre. Eran muy amigos, se llevaban muy bien, tenían amistad muchísimo, muchísimo tiempo, desde que trabajaban en televisión azteca. Después, cuando Magda Rodríguez asume la producción del programa de Telemundo Un Nuevo Día, decide llevarse a Mauricio Mancera. Y yo no sé si ahí, o después, cuando llega al programa hoy, empezó a fracturarse la amistad. Porque de repente, esta relación empezó a ya no ser la ideal. Cuando él está en un nuevo día, de repente, Magda Rodríguez le dice, vente a México, vamos a hacer el programa hoy, y te quiero llevar a ti, y por supuesto. Y como les digo, era porque aparte había una amistad de mucho tiempo. No solamente había una relación laboral, había una relación de amistad, de amigos, de hermandad, y de familia. Y entonces llega al programa hoy Mauricio Mancera, y Mauricio Mancera empieza como a hacer, ¿cómo se puede llamar? Unión con Andrea Legarreta y con Galía Montijo. Yo no sé si en realidad a Mauricio le quedaba más, le quedaba claro, que tal vez en ese momento, para él era de mayor beneficio ser amigo de la Legarreta que amigo de Magda Rodríguez. Y hay algo que hay que comentar. En esta relación entre productora y conductoras, han tenido momentos muy ríspidos. Ha habido momentos en los que no se llevan bien. Y yo siento, perdón por lo que yo voy a decir, pero creo que hoy se toleran. Creo que no es que se lleven bien este día o hace algún tiempo. Creo que se toleran. Creo que han sabido hacer un programa con armonía, y de alguna manera como que, ok, nos vamos a llevar bien, pero en realidad tampoco tienen una amistad. Pues entonces la relación empezó a quebrantarse, y después Mauricio Mancera dijo que a él no le gustaba lo que estaba haciendo en el programa hoy, que no le encantaba, y que sentía que había llegado un estancamiento, etcétera, y decide salir del programa hoy. Él abandona el programa hoy, y ahí se termina de fracturar la relación con Andrea Escalona. Esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es lo que pasó en el programa de Miembros al Aire, cuando en una dinámica le piden a Andrea Escalona que grabe un video, y esta clásica cosa de me caso, mato y no sé qué con tal persona, y cuando le toca decir a quién va a matar, pues dice que a Mauricio Mancera. Dice que con Mauricio Mancera, que porque eran muy amigos, pero que después dejaron de ser amigos. Según dicen también, hay una declaración de Andrea, en donde comenta que ya no tenían los mismos valores. Todo viene por esta relación y esta unión de Andrea Legarreta-Mauricio Mancera. A partir de ahí es cuando se fractura esta amistad, como les repito, de mucho tiempo, de muchos años. Realmente eran amigos de muchísimo tiempo, y pues esta relación se termina fracturando en el programa hoy. Ahí terminó la amistad, ahí terminó la relación, lamentablemente. Y hoy por hoy, pues Andrea Escalona y Mauricio Mancera no se pueden ni ver. En el video que se subió de esta noticia de Miembros al Aire, Mauricio Mancera realmente se queda callado y no responde a la controversia, y simplemente dice, cambiemos de tema. ¿Qué tal? Pues bueno, así ocurre, así es en la vida real. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de ser amigos de gente que era muy allegada en su momento? Y de repente, pues hay caminos diferentes, las personas cambian y a veces no nos gustan esos cambios, o a los demás no les gusta cómo cambiamos, lo cual creo que es absolutamente normal. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta mala relación? Hoy por hoy, Andrea Escalona, Mauricio Mancera. Deja un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.